José Antonio Martínez Fuentes, el presunto líder criminal conocido como El Tonín, difundió un video a través de redes sociales en donde acusó al gobierno del Estado de utilizarlo como un chivo expiatorio y fabricarle delitos. Esto luego de que el pasado 6 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General del Estado realizaran un operativo para atrapar al Tonín y a su familia, misma que fracasó, pues los pobladores de la comunidad de Palmarito, Tochapan salieron en defensa del presunto criminal. Ese mismo día, el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que evitará a toda costa un enfrentamiento con civiles de esa localidad. La orientación de este tipo de diligencias es no entrar a una confrontación de fuego cruzado como están preparados ahí. José Antonio Martínez acusó al exsecretario de Seguridad Pública Estatal, Raciel López Salazar, de sembrarle drogas y exigió al gobernador Miguel Barbosa permitirle seguir entregando hortalizas en las unidades habitacionales al sur de Puebla. El Tonín saltó a la fama en el punto más álgido del robo de combustible en el denominado Triángulo Rojo, pues fue el 3 de mayo de 2017 que su nombre se colocó en la agenda nacional. La madrugada de ese día ocurrió un enfrentamiento entre sicarios presuntamente a su mando y personal del ejército mexicano, los cuales buscaban capturarlo en su territorio, Palmarito, Tochapan, junta auxiliar del municipio de Quecholac, en donde actualmente su primo hermano funge como presidente municipal.